¿Qué pedos hay amigos? Yo soy Alexis Alvarenga y en esta ocasión pues estoy en la casa, estoy a punto de salir a una aventura nueva pero por desgracia no me los voy a poder llevar a esta aventura pero les voy a contar como me iba a ir en esta reunión, espero que con el mayor éxito posible si es la primera vez que estás viendo un video de nosotros por favor suscríbete ahí en el botoncito rojo de abajo me ayudaría muchísimo si me dejas tu like, tu comentario para saber que te gustó el video de mi recante así que pues en esta ocasión ya voy a salir, ya estoy listo, esta es la ropa que van a estar usando bien, bueno, no me atraso más así que voy a proceder a irme y cuando regrese les cuento como me fue así que vámonos hace mucho tiempo y Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me fue bien en la reunión para que, pues aún no sé si contarles Pero les dije que sí me fue bien Claro que me fue bien porque pues caminamos, hicimos ejercicio hoy más o menos Y pues como ya vieron atrás, pues sí me afeité la barba ¿Qué tal? No sé, ya digas que no tocaba una presta barba Pero mañana pues tengo otra reunión Así que pues hay que estar presentables Y qué más les puedo decir Solo que pues esperemos que con las expectativas que comenzamos este año Aún sigamos y cumplamos todas las metas Igual ustedes ya tienen metas, espero que las cumplan No sé si les gusta más este tipo así Voy a ir al mero mero exterior ahorita para que vean cómo se ve en serio grabar de noche Ope, pego en algo La verdad sí está súper súper oscuro Pero vean esto, o sea, esta cosa, esta luz me ayuda muchísimo a grabar Pero no a ver el piso Y sí, vean, o sea, esto es lo que logro con esta luz increíble, ¿no? Bueno, qué más les puedo decir Se vienen retos increíbles Ya estamos pensando en muchas ideas Esperemos que el presupuesto pues se llegue a tener la meta del presupuesto para hacer los próximos retos Que a continuación estamos pensando hacer ¿Qué más? Pues muchas cosas están planeadas para este año Esperamos cumplirlas Así que creo que esto va a ser todo por este video Voy a cerrar la llave No veo nada, absolutamente nada Voy a alumbrarme con la luz Y detachado Y vamos a cerrar la llave Para que no se quite el agua Cheque Y pues sí Y por qué Todavía no veo nada ¿Por qué hasta ahora tomo la cámara otra vez? Porque pues decidí terminar la tarde pues descansando Y pues más adelante cuando tengamos más progreso les vamos a contar Que es lo que haya estado pasando también Y bueno creo que eso va a ser todo Yo soy Liza Yoreca La voz de Rango TV H&D Hay muchas cosas que les quisiera contar Que pues todavía no están listas Cuando ya están listas se las voy a enseñar Así que gracias por haber visto este video Hasta la próxima Creo que ya esto ya quedó Espero que les haya gustado el video anterior Que fue yendo a las gradas del cuartel Si les gustaría que les grabara bien en ese lugar Porque solo grabé así como que fui a la carrera agitado Pues ahí ya Si quieren que vuelva a ir ahí Pues lo voy a hacer Si te quedaste hasta esta parte del video Te agradezco muchísimo Déjame tu like Tu comentario Déjame lo que te gustaría ver en el canal Para un futuro video Así que gracias por haber visto este video Otra vez Si me despido mucho Lo siento Pero dicen que el que mucho se despide Poco se quiere ir Y esto fue todo Bye Estamos en la luz Que usamos para grabar Y ahora si estamos con otra luz Hola amigos Bueno ya los saludé ahora en la mañana Pero me voy a ir para afuera Bueno no exactamente afuera Pero si para acá Porque voy a comenzar a trabajar Mi computadora